Te quiero ir mejor Vamos a comenzar con el video de uno que se llama el rap de Justana Pong Bueno que nos ven a alguien largo pero vamos a comenzar con este video Primero hay que aclarar que también Andrey va a opinar de esto Es como una reacción Hola gente yo estoy aquí en mi canal de Justana Pong Vengo a presentarles todo mi caso Mi yo lo conozco Hoy les voy a enseñar El fue compañero mi Mi nooo Que es el que no es El fue compañero mio del 4-2 Mi pobrecillo Mi si creo que se fue la de arma El que me había aportado a bajar Imagínate Yo tengo la chamba y le arranque la pelicula Y yo tengo la chamba y le arranque la pelicula Y yo tengo la chamba Exactamente lo que estaba Bueno, eso no importa El libro de Justana Pong Esta es mi cama Veamos Esta es mi cama Mira, mira el título ¿Qué es ahí? El libro de Justana Pong De Justana Pong Ok, vea Vea, vea Vamos a hacerlo así normalmente Primero que tú es Es solo un estupido Vea No, no, no parece así Vea 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 Que lo censuren Sinceramente Eso fue una Semerenda y estupidez Osea Lo que yo digo ¿Por qué? Vea Como oficia una persona Que ni siquiera tiene Un canal de Youtube Y hacer una Ese Uuu El Francisco ¿A cuál se refiere? ¿A cuál se refiere? ¿A cuál se refiere? ¿Francisco? Uy madre Francisco Pero vea Primero que todo Eso es una semerenda Tontería Osea Subir el Youtube Y humillarse el mismo Como para intentar humillar a una persona Y creerse grande Osea Yo se que lo fue compañero y todo Y con los amigos y todo y tal Pero Osea Que se quiera ser tanto hombre Para subir un video Tan estupido Y Y meterlo ahí Osea Es como todo mundo Es muy estupido Eh Si Para mi otra estupidez Es que Si estas En un video Un rap Un rap Como ofender Es como que yo diga Eh Sebas Eh Seba No se baña Y Y es feo Y Y Vamos a poner un poco del video A ver si Es como mi mamá Es como mi mamá Es como mi mamá Es como mi mamá Perdón Tenia que decir Papá y mamá Y aquella cama Que esta ya En la cama de mi mamá y yo Bueno Bueno Vamos a pasar este video Porque ya no nos interesa tanto Que vamos Que hablar de verdad después Si osea Es que Es que Es que Que haya caído tan bajo No queremos No queremos Escuchar el rap Pero Imaginémonos que Es una parte de una canción Ahora Ahora sirve así Ahora Vean lo que voy a preguntarte así Y lo peor es que no tiene ni escenario para grabar Amigos Están felices Si El había cantado en la escuela La verdad no puede ser que canta mal Pero que vayas Osea Corre hacer una severa de gilipollos Osea Y me gustan las mariposas Y los unicornos Vámonos Bueno Pasemos al siguiente video Ah La respuesta La respuesta Pum Hola Para responder A un canal Que se llama Justana Pum Que si quieren lo pueden buscar Y es de un compañero Se llama Justy Osea Justana Pum Yo me Yo le digo que el canal no es de él Porque es de Creo que el tío o algo así Primero ¿Tú qué crees? Ah Yo creo que el canal si es de él Pero que su algo tan estúpido osea Hace un canal malo osea No lo hace un canal bueno ¿Me entienden? Osea Es como raro ah Bueno le voy a decir que el canal no es de él De él La cuenta Es del tío O no del papá Perdón Y una pregunta Una pregunta Así en serio ¿Quién se le ocurre hacer un canal de youtube en el celular de su papá? Uy osea Y lo peor es que son videos inedit osea Pero Pero él sube videos igual así Pero Pero no Le voy a responder que en un video de él que se llama el rap de Justana Pum Que me lo envió una compañera por whatsapp Le digo que Eso no es un rap Eso mas bien es como una parte de una canción Mierda Osea No Osea Yo le digo No una vez Estábamos en una clase de cómputo Entonces Un día Me acaban de espiar Un día El busco Digamos Justana Pum La encontró por ahí Y dijo Ay bien Soy yo cantando Es que él canta bien Diga Canta bien en la escuela Frente a todo el público osea Canta bien entonces Como vamos así Él encontró algo Nada más es una respuesta Encontró el canal de él Decía como el tío o algo así Empezó a subir Ay videos Osea Es que no entiendo Cogió Cogió otro canal Mare No entiendo Anda diciendo que Él tiene mil suscriptores Y solo tiene uno Que es el mil Osea Uy dios Uy madre lo protegió esto No no lo protegió esto Adiós el viento Ok perdón por la caída Es verdad Perdón Bueno la cosa que me va a hacer un poquito para adelante Para ver si se cae yo pueda agarrarlo Te voy a poner en contexto Él dice Que Supuestamente En el aula de cómputo Dice que Él tiene mil suscriptores Y así así Si pero es que puede ser que Él está difundiendo mucho el canal Puede ser que Esté pasando Ehh Aula por aula diciendo Suscríbase a mi canal Jajaja Y no sé eso Osea Nadie pero Osea Es un poco idiota Él dice Es demasiado El dice Él dice Es una reacción Osea Él dice Él dice Que él Que él tiene mil suscriptores Pero podemos ver Claramente Vamos a ver No es que no vamos Claramente ¿Qué es esto? Se suscripta Bueno Yo no me puedo quejar mucho Porque yo soy Se tiene como el Cuadrople de eso Yo soy pequeño ¿Verdad? Pero Osea ¿Qué es eso? Bueno sigamos con el video Si sigamos con Blastopied Porque el canal no es de él Es del tío Osea Es una completa Ya no queremos Escuchar No 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 Yo te digo que no Bueno Nada más hacer una respuesta Dale like Me gusta Suscríbanse Osea Aquí está la respuesta ¿Qué piensas? Osea La verdad Lo que se armó es una polémica Y ya se quieren creer Ellos ya se quieren creer Ellos ya se quieren creer Dallas y Mitchell Y nosotros nos queremos creer Y nosotros nos queremos creer La Europlay No, no Es que Es una Una estupidez Una estupidez Osea 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 Ellos están en la misma escuela Osea 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 ¿Por qué no se lo dicen en la cara Y se pelean ahí? Uy, tienen que hacer un Dos videos para yo No, no, no Tres porque hay más Mira Si, si, si Mira, mira, mira Bueno, ok Esto es de ella De Perdón ¿Qué le puso? El primer Adiós, amor Amor a las personas Respondiendo A Francisco No saben ni escribir Respondiendo En Francisco Es a Francisco Pero bueno, veamos Ah, no, veamos Hola, amigos de Tichu Yo me sé Yo me llamo Stanapu Hola, amigos de Tichu No, 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 no Eso hay que verlo Eso hay que verlo Otra vez Vamos a escucharlo Hola, amigos de Tichu Yo me llamo Stanapu Estoy en mi canal Chustanapu Como dicen En este momento Voy a subir un video Ah, no ¿Qué estamos haciendo? Vamos a subir video Espera Espera Él se está volando De un video que hizo Fran Cuando Fran mostró Todo a su casa Así que mostró Toda su casa Él se está volando de eso Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Pregúntale Este es mi cuarto Para Francisco Esto es una ofensa Este es mi cuarto Tengo mi nuevo celular ¿Quiere preguntar? Estoy A nadie le interesa O sea Lo que pasa es que Quiere como rajar Pero no lo logra Porque No puede porque No, no estamos 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 La verdad Es que hay personas de todo Hay personas Pasó una vida feliz Pasó una vida feliz Y así que Me empieza a ofender Pues Francisco Francisco O sea O sea Pero tú no tienes que llegar con Francisco Si no No, no, no No se toma En qué momento Francisco ofendió Él En ningún momento lo ofendió Más bien él lo escondió Pero nunca me lo ofendió Y mira él Y lo que va a hacer Y él fue el que empezó Él es el que empezó Entonces Vamos a ver Bueno Aquí se desconecta un poco Es que no Ni edita O sea Pero yo le digo a Francisco Si yo tengo un canal Por mi propia cuenta Con mi propia cuenta No, no, no Va a ser un chiste Tiene un Tiene una cuenta Por su propia cuenta Bueno, perdón Lo quise hacer en el teléfono de mi papá Que en este momento Me lo dio él Porque yo le di Porque mi mamá le compró uno Por su mamá ¿Cuál es el problema? Pero es que, man ¿Por qué usted se cabrea? Bueno O sea Yo sé que él nunca va a llegar a ver esto En el principio Francisco, San Francisco Por favor Dígame ¿Qué significa El hijo de puta rat de Chustar a pongo? Man Le digo lo que significa Le digo lo que significa Le digo lo que significa Es un video que tú subiste Sin inteligencia Y poco coherente Listo Y no, no, no No, no Espera un momento Te voy a desahogar todo una vez Me da cólera Perdón, perdón Perdón Lo peor es que Me da cólera Que se quedan grandes Haciendo polémica Diciendo ¿Qué tiene de hacer un rap Un rap estúpido? Es como yo me peleé Como sé Bueno, tú no tienes canal, ¿verdad? Pero yo le hago pum Voy a tirarle crítica Y tirarle ¿Cómo le digo? Tirarle cosas a Es que sea como sea Francisco no está haciendo nada malo Y este carajillo Lo que está intentando hacer Es polémica Además de que De que Seguro No canta ni él Seguro canta esa mera ventana Que tiene entre los dientes En este video Lo comparto Con toda la central De mi canal De pronto y temprano, Francisco Entre un hijo de puta canal Eh, eh, eh Te calman Vean ¿Sabes cuántas veces dijo eso? Tres Tres Primeiro en que acá Y yo te asusté En hacer una reacción Tranquilo Tranquilo No, o sea, es que mal Yo no sé, no Bueno, ya me dejaron sobre Bueno Tampoco me puedo ir así Porque estoy reaccionando yo también Uy Bueno Bueno, listo Pasemos a Vamos a ponerle Gracias 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 Gracias